Bueno, esto parece un karaoke, pero no lo es. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues yo voy a empezar dando las gracias. Dando las gracias a todos los que habéis venido, especialmente a los que habéis acercado desde la entidad de EMAUS, porque estáis haciendo ese camino, ese itinerario de inclusión. Fidelitaros por el trabajo que estáis realizando. Agradeceros por acercaros y darnos oportunidad de aprender junto a vosotros. Agradecer también a los estudiantes, porque ha sido un esfuerzo salir de la universidad, venir a Tabacalera, pero yo creo que con ganas y con ilusión de intercambiar miradas y perspectivas. Y de eso se trata hoy. Se trata de, bueno, tengo que dar más gracias también. Gracias al Congreso de Torquizuna Eraikis, porque nos han dado la oportunidad de este espacio para hacer este pequeño intercambio de miradas. Y bueno, terminando ya con los agradecimientos, en este marco del Congreso de Torquizuna Eraikis 2022, pues vamos a, el título de este espacio es Avanzando, ¿sí? Avanzando en la inclusión. Y con la excusa de las fotografías que hemos realizado, pues vamos a crear un diálogo. Un diálogo que, bueno, como la propia palabra lo dice, ¿no? Un diálogo entre dos, para el intercambio de ideas, para el intercambio de información, de miradas, de perspectivas. Y de eso se trata, ¿sí? De que hagamos esa serie de diálogos y estemos un rato, pues intercambiando ideas, miradas, para que los profesionales que están a la puerta ya de salir, estos estudiantes que están con ganas de trabajar en estos itinerarios y apoyar, ¿sí? En estos procesos de inclusión, pues tengan otra experiencia. Y, bueno, espero que sea algo significativo que les marque en su futuro, ¿sí? Vamos a empezar con la presentación de las fotografías, ¿sí? La idea era que primero los estudiantes, todos unos detrás de otros, pues señalen un poco, pues qué es lo que han hecho, cuál es el mensaje que quieren, bueno, articular y que quieren exponer, ¿sí? Eso por un lado. Y luego ya teníamos, hay unas preguntas que yo ya sé que habéis venido con las preguntas bien trabajadas. Y luego iremos lanzando, después de la presentación de las fotos, pues qué es lo que os parece, qué es lo que os genera ver esas fotos y cuál es la aportación un poco que queréis decir, ¿sí? Y luego iremos lanzando otras preguntas y intercambiando opiniones y miradas. ¿Os parece? Bueno, a ver, la foto número 4. Vamos a empezar aquí, no, vamos a empezar el orden de 1, 2, 3, ¿no? Que eso es muy aburrido. Empezaremos con el 4. A ver, el 4, estas alumnas que están aquí, nos van a explicar el trabajo que han realizado. Bueno, pues nosotras hemos realizado esta foto, que en realidad son dos imágenes diferentes. Entonces, lo que queríamos plasmar, bueno, primero, esta imagen de aquí, de este lateral, está realizada en Ghana, en un mercado del país africano. Y queríamos plasmar un poco la realidad de cómo se encuentran las personas en esta situación, que las condiciones en las que viven y en las que están los alimentos y sus vidas también son, en la mayoría de veces, condiciones infrahumanas. Están excluidos porque su situación económica así hace. Y bueno, en el otro lado, pues hemos sacado una foto en un supermercado de aquí, de Ollarzún, y queríamos hacer la comparativa para que se viera las diferencias en las que nos encontramos en el mundo. También queríamos recalcar un poco el hecho de las políticas migratorias, la falta que hay respecto a estas, la injusticia que se vive y lo que hace que las personas que están en esta situación emigren, pues no en las mejores circunstancias para intentar llegar a alcanzar una vida mejor. Pero bueno, que luego llegan aquí y más, que luego llegan aquí pues que tampoco, o sea, vienen a buscar una vida mejor y pues luego al final siempre se encuentran en exclusión social, pues por eso, por esa falta de políticas migratorias y eso. Escarricasco. Sí, Escarricasco. Aquí tenemos otra foto con el título Los sueños desvanecidos. Aquí están los autores. Vale, a ver. Hola, buenos días. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Creo. Vale, bien. Bueno, realmente lo primero que os queremos transmitir de que esta foto ha sido tomada en Donostia, justo en las puertas de la Universidad de Deusto y lo que hemos querido reflejar con esta foto es un poco el caos en el que viven muchas personas cuando viven en la calle, básicamente. y el caos, o sea, y de ahí pues surge el, los sueños desvanecidos. Es un poco como que muchas personas de los que viven en la calle son desaparecidos, o sea, son un poco, pasan desapercibidos o, mejor dicho, o son un poco, bueno, transparentes para los demás. De hecho, viven en un caos y que queda constante. O sea, ¿el qué? Invisibles. Bueno, eso es un poco lo mismo. Sí, invisibles. Bueno, pues eso, invisibles. Bueno, se me ha olvidado lo que iba a decir. Y luego también queríamos un poco transmitir que esta gente pues que vive en la calle que pierde la identidad, esto es que mucha, o sea, la sociedad todos los mete en un saco y se pierde la identidad de cada uno de ellos y la sociedad no les toma como alguien, sino una persona de la calle y entonces se pierde la identidad de sus nombres, de quiénes son, de sus valores, de sus sueños. Entonces también le queríamos hacer un poco referencia de que esta gente que vive en la calle también puede soñar y que eso, que sus sueños un poco desvanecen y que luego, pues que ellos tienen su realidad, que es la cruda realidad, pero que también tienen derecho de soñar y de saber en la sociedad quiénes son y ser reconocidos. Y eso. Es que es ricasco. La siguiente foto. Todas las aceras se huelen de cartón. Aquí tenemos los autores. Bueno, nosotros, bueno, antes de nada, gracias a todos por venir y nada, nosotros somos Marina y Dani, los dos vivimos en Irún. Esta es una foto que sacamos en Irún. Antiguamente esto era un banco y se supone que en este sitio hay una persona que duerme todas las noches. El título viene un poco en relación al tema de los cartones, que a las personas que están en situación de calle es algo que es muy importante para ellos, que tienen que renovarlo continuamente para poder vivir y poder vivir con la mínima cantidad de humedad posible. Entonces, a nosotros nos gustó mucho esta foto porque, por un lado, queda reflejado el tema de las personas que durmen en la calle y, por otro, que la persona que está ahí tiene como una energía un poco positiva y ha sido capaz de poner peluches y cosas que provocan un poco de alegría. Y, bueno, algo que nos ha llamado mucho la atención que hace 10 años no había prácticamente gente en la calle, en el paseo Colón de Irún, que es la calle central, y, a día de hoy, muchos portales y muchos locales que están abandonados por desgracia están llenos de cartones. De ahí el título. ¿Y si es cierto? ¿Está todo claro? Gracias. Y eso es lo que nos preocupa. Bueno, la siguiente fotografía titulada Soledad Oculta de la Sociedad. ¿Tenemos los autores? ¿Dónde están los autores? Bueno, va el Carrekin Harry. Hola. Esto ríe nada. Pablo, va ahí. Bueno, nosotros mediante esta foto queremos reivindicar un poco la situación de la calle que viven las personas. Al final, nos juntamos con él en la calle de Lefnak, aquí en Donosti. Y, bueno, estuvimos un poco hablando con él y también queríamos reivindicar al final, pues, el hecho de que hay mucha gente en situación de calle que está en albergues o en aterpes y que al final, independientemente de saciar una necesidad, pues, se ven condicionadas y restringidas, ¿no?, de cara a la libertad y, bueno, por eso hemos querido hacer esta apuesta un poco en común con la clase y eso. Y reflejar al final que la soledad también es un aspecto que está muy intrínseco en las realidades de la exclusión, ¿verdad? Es carricasco. Bueno, tenemos aquí otra foto con el título Bajo el puente me vuelvo invisible para descansar. Aquí están las autoras. Hola, ¿me escuchan? Bueno, esta fotografía fue tomada en el sector de Amara. Como han recalcado nuestros compañeros, existe un alto índice de exclusión y nosotros quisimos expresar a través de esta fotografía lo fácil que se vuelve ignorar las realidades. Pusimos el título Bajo el puente me vuelvo invisible para descansar porque si bien esta persona se encuentra completamente cubierta y apenas... Perdón, es que te está acoplando el casco. Ah, perdón. Te tienes que apagar o bajar el volumen o quitártelos. Me perdí. Perdón. Bueno, y la persona pasa completamente desapercibida pero también es parte de nuestra responsabilidad ignorarlo. Consideramos que vivimos tan sumergidos en una rutina de avanzar ir a la universidad volver a casa que las personas que sufren o pasan necesidad no las notamos y nosotras quisimos concientizar respecto a este tema y plantearnos a diario quién está pasando un mal momento me voy a dedicar a por lo menos unos cinco minutos a notarlos saber que existen saber que están y hacerlos notar entre todos. Eso. Carricasco, la invisibilidad de la exclusión social otro de los aspectos que bueno que nos preocupa ¿sí? Y bueno espero que estas actividades nos ayuden a visibilizar lo que tenemos. Carricasco. Bueno otra fotografía aquí están las autoras el río del olvido hacia la exclusión. Bueno pues nosotras nos hemos ido un poco más por roilo nos hemos centrado más en la exclusión que viven los los inmigrantes nosotras vivimos en Ondarribi pero bueno vivimos cerca de Irún entonces decidimos acercarnos al río Vidasoa ya que bueno hace frontera con Francia y el problema está en que muchos inmigrantes al intentar cruzar ese río para llegar a Francia pues desgraciadamente pues pierden la vida. Entonces nada lo que refleja en esta foto es básicamente el río donde atrás se ve Francia y aquí se pueden ver unas flores que precisamente se colocaron ahí para hacer homenaje a las personas que han fallecido al intentar cruzar el río. Entonces bueno nos pareció esta foto pues adecuada ya que refleja de una manera más simbólica la cruda realidad que viven los inmigrantes y no sé si quieres añadir algo. Bueno también reivindicar un poco que no existen políticas migratorias muy concisas que se preocupan por estas personas que llegan a Irún y al final pues reivindicar un poco que los ayuntamientos no están haciendo o no están por la labor de hacer un cambio importante para que estas personas no tengan que vivir el día a día y estar mirando pues ahí como el futuro en otro país cuando podríamos cambiarlo desde el nuestro y que pues estas personas no tengan pues este miedo a cruzar y morir en el intento de una vida mejor. Otro de los ejes que también hemos ido estudiando el eje de los procesos de inmigración y el vínculo que tiene el hecho de los procesos de extranjería con inmigratorios con el tema de exclusión social. ¿Sí? Es que recasco. Y aquí nos plantean una cuestión si vivir es sobrevivir. Bueno, nosotros hemos querido reflejar la exclusión construyendo nosotros la imagen. Esta foto la está sacada en un edificio abandonado de Tolosa y construimos nosotros un poco la imagen para reflejar la exclusión y sobre todo centrarnos en la soledad porque creemos que es uno de los factores más comunes pues en casi todas las situaciones de exclusión y pues ponemos aquí el perro y por ejemplo pues como que es la única compañía de una persona que está en esta situación y luego en cuanto al título hemos puesto vivir es sobrevivir porque consideramos que estas personas más que vivir sobreviven cada día y eso nos hemos querido centrar pues eso en la soledad centrándonos pues mostrando el perro mostrando las pocas pertenencias que tienen estas personas y la importancia que tienen para ellas trayendo la realidad esas situaciones de supervivencia de las situaciones de exclusión es carricasco bueno y ya llegamos ya a la última foto algo que interpela nos interpela diciendo en estas manos depositamos los prejuicios aquí están una de las autoras vale esta foto está tomada en Irún son las manos de una persona sin hogar de Irún y como el título dice en estas manos depositamos los prejuicios en el análisis de nuestro trabajo nos queríamos centrar en los prejuicios que tenemos a día de hoy sobre estas personas sin hogar de lo poco que pudimos hablar con él nos contó que prefería en su día a día ser ignorado por las personas que pasaban por delante de él a que le miraran con una mala cara cada día porque eso al final le afectaba mucho al final son personas como nosotros y los prejuicios afectan mucho en la sociedad y sobre todo en estas personas sin hogar que no tienen nada más que pues que estar en la calle y que encima que las personas que pasen por delante de ellos pues les miren con mala cara y básicamente eso nos queríamos centrar en eso en concienciar un poco sobre que no somos al final conscientes de nuestros actos y de las caras que ponemos y ya está y lo importante al final que es trabajar los prejuicios para poder acompañar en esos procesos y bueno nada como primero identificar reconocer y luego poder abordar escarricasco bueno esta ha sido un poco la presentación de las fotografías que han realizado los estudiantes al hilo del ejercicio que tuvieron que hacer en la asignatura de procesos de exclusión e inclusión social y ya sé que bueno estáis deseando de hacer comentarios de señalar que es lo que os genera que es lo que os ha parecido si han reflejado pues algunas de las ideas que consideráis que bueno que es la exclusión social a quien le doy el micrófono y a quien le doy la palabra Escarricasco a ver he venido tarde pero seguro yo he venido con la idea de transmitir una cosa transmitir una cosa yo he sido yo he estado en calle he vivido calle quiero transmitir un poco la vida de una persona que para mí muy importante esta persona vino con trabajo de Madrid se separó se quedó en la calle muchos años anteriormente también había estado en calle en Madrid y aquí se quedó en calle a raíz de separación por general es separación quédate sin vivienda sin medios económicos y esta persona se quedó sin vivienda al separarse tampoco tenía muchos medios económicos llevaba más de nueve años en calle en temporadas en el Aterpe esta persona alcohólica alcohólica por sobrellevar la calle sobrellevar la calle esta persona me llegó a decir que qué culpa tenía él de haberse adaptado por otra parte a la libertad y adaptado a este tipo de vida porque hay gente que se adapta les ofrece centros y no los quiere y este llevaba muchos años es el día que me acogió en su mundo en su vida en la calle porque yo no me atreví a estar sola y dicen que recaen en el alcohol en el alcohol por sobrevivir lo duro que es la calle que se recaen en alcohol en drogas y a esta persona el llevar la vida en la calle le llevó a un alcoholismo brutal de tal manera que que después de tantos años en calle con un alcoholismo con dependencia de la calle porque no se hallaba ningún centro esta persona falleció y va por ti Rafa Escarri Casco nos ha contado ella bueno la experiencia y muchos aspectos que se han ido señalando pero que los ha vivido y que reflejan esas situaciones tan duras de exclusión social ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos queréis contar? Caixo bueno yo antes de nada agradecer a mis compañeras y compañeros por haberme invitado soy Sara compañera de MAUS y también bueno directora de una asociación llamada Darkum que trabaja la inclusión bidireccional acabo de llegar de una escuela claro es que me hace reflexionar al ver todas estas fotos que ya me pasó la compañera ayer y me parecen impresionantes para visibilizar lo invisibilizado socialmente pero después de bueno una trayectoria que estoy bueno un trabajo que estoy haciendo con las escuelas a nivel de para sensibilizar en cuanto a exclusión social y que entiendan lo que significa ¿no? me genera la pregunta de ¿cuándo empieza la exclusión? claro es tan invisible o nos empezamos a dar cuenta cuando ya realmente bueno se refleja en desechos que se quedan por los caminos ¿no? o una persona que vemos sentada en la calle pero reflexionar de ¿qué es lo que le ha hecho ir hasta ahí? y voy a poner un par de ejemplos porque me parecen muy importantes de jóvenes con 15 años con los que he estado esta mañana que ya están excluidos socialmente claro nos preguntamos ¿cómo puede ser esa exclusión? es tan invisible y tan bueno la pasamos por alto ¿no? de excluidos en la escuela por ser diferentes diferentes motivos que pueden ser bueno extranjero no entendido unas capacidades bueno de de inteligencia diferentes a lo entendido como normal o cualquier otro motivo esta exclusión la ha visto en claro que yo creo que en toda la escuela pocas personas son conscientes de la exclusión que están viviendo esa clase la gran mayoría conoceréis estas clases en las escuelas como diversificación ¿quién acaba la diversificación ¿cómo empieza la historia de personas que van a acabar excluidas o ya están excluidas socialmente? rescatar unas historias uno de los alumnos intentó suicidarse varias veces ya con 8 años otra llevaba un año sin salir de casa por la exclusión que estaba o sea por el bueno un poco la exclusión que estaba viviendo del resto de alumnado o de la gente que tenía alrededor un año sin salir de casa sí puede llamarse bullying o bueno al final depende en qué y estos son bueno quitando algún otro ejemplo que me parece mucho más fuerte de que bueno entonces me hago preguntar y lanzo la pregunta de ¿qué se debería trabajar? sin quitar obviamente la importancia de los dos trabajos ¿no? una vez que se haya hecho el daño que ya esta persona esté excluida que lleve muchísimos años excluida de rescate de la calle para que se pueda introducir otra vez o incluir en la sociedad o también se debería añadir el trabajo previo de vamos a intentar reducir estos daños o trabajar a tiempo para que esta persona que ya con 15 años se sienta excluida no siga ocurriendo ¿no? o sea simplemente para hacer un poco reflexión habla de la diversidad y de los factores que generan ¿sí? una buena pregunta de bueno ¿cuándo empieza? esa exclusión porque a veces pues estamos en el tope ¿no? en el tope más que en el proceso o en el inicio ¿sí? ¿qué es lo que pensáis al respecto? yo al hilo perdón no me gusta oírme mi voz al hilo lo que decía Sara me parece o sea me llama la atención que ya con 15 años que ya con 15 años estemos hablando de riesgo de exclusión y aquí al final bueno los protagonistas sois vosotros y sois los que habéis vivido eso a mí me gustaría saber un poco al hilo de lo que decía Sara si veis que ya desde pequeños el riesgo comienza ya desde pequeños desde la escuela y cuáles son los factores que creéis que han hecho que bueno que os haya pasado lo que os ha pasado por desgracia no sé si igual es una pregunta muy personal pero bueno yo estoy muy interesado en conocer la historia desde vuestro punto de vista porque nosotros aquí hablamos desde la teoría pero nos gustaría saber un poco desde la experiencia vuestra que desde donde empieza todo esto ¿no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Si? ¿No? Hola me he emocionado mucho con lo que decía ella porque no sé es que me da mucha tristeza estuvimos analizando las fotos en en el centro y nos hacíamos pregunta por ejemplo las manos hay otro el de la foto el que está solo y y no sé yo y me siento muy la verdad me siento triste yo he pasado por muchas cosas también y y me siento en este momento muy sola porque como decían antes uno viene aquí a por buscando una vida mejor a lo mejor a lo mejor nos confundimos dejamos cosas detrás hijos por ejemplo y y no sé no sé que que podemos hacer que se puede hacer para que no sucedan esas cosas por ejemplo es que que viven en la calle a mí me ha tocado una noche estar en la calle y esa noche para mí me parece me pareció que es no sé un año simplemente eso nada más y gracias por todo y gracias por los que están intentando visibilizar todas esas cosas y yo sé que hay compañeros que han pasado mucho más que yo pero yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y un poco de esclerosis que bueno eso ya se sabe que ataca la movilidad y en fin que estoy luchando contra eso y terminé en el centro por claro te enfermas también y y yo creo que es muy doloroso ¿no? que te dejen tu por ejemplo mi hermano mi pareja y me vi sola en la calle sin nadie y no quería buscar ayuda no quería no quería hasta que bueno mi trabajador social me ha convencido y gracias a Dios he terminado en 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 y les doy gracias a Dios porque estoy estoy bien me están ayudando y si Dios quiere a fin de año voy a ir a ver a mi familia y a mi hijo si me permites Lourdes si es que yo bueno he tenido el enorme placer de compartir con ellos un tiempo conocer la historia de estas personas y me parece que deberíamos destacar el trabajo que has hecho o sea tú has preguntado cómo podemos evitar esa exclusión o que la persona caiga pero lo que no ha contado Lourdes es que ha sido una cuidadora de 10 que ha trabajado durante muchísimos años 24 horas durante toda mi vida durante toda su vida pero el problema ha sido en el cuidar al cuidador si donde queda eso desde que tenía 16 años he dejado de estudiar bueno y empecé a cuidar a las personas mayores y hasta hasta que me enferme si entonces antes de llegar a ese punto creo que también hay que mirar de dónde partimos y cuando estaba cuidando qué es lo que qué es lo que se podía hacer en ese momento si ella no está cuidando de sí misma y se se vuelca tanto en cuidar a otras personas que haya un tercero cuidando de la cuidadora una cuidadora que se ha olvidado a ella misma al final exactamente gracias Lourdes volviendo un poco al tema de antes yo he sufrido la consecuencia de que con esta persona que está en calle más de seis meses durmiendo en el jardín de Arso que cuando hacía buen tiempo se dormía en el jardín de Arso y hacía mal tiempo nos metíamos en la casa y pedíamos en la iglesia Carmelitas gente que le daba dinero a él nos daba y gente que no y yo y yo comprendo a la gente que trabajando duro le va muy bien como al que está en la calle que no que no tiene donde no tiene pero yo llamo al hipocresismo social de la clase alta de Donosti que es incapaz de pasar y no dejar ni 20 centimos la gente que mira de alto abajo y no puede pensar que esa persona que mira de alto un día se puede encontrar abajo así es nuestra sociedad de riesgo en la que vivimos así pueden ser esos procesos de exclusión Escarricasco por traer todos estos elementos que al final nos ayudan a aproximarnos a esas realidades a esas experiencias esas vivencias y poder ser mejores profesionales Bueno sí estaba escuchando lo de ellos y la verdad es que nosotros vemos acá reflejadas en cada foto momentos pero a veces la exclusión no viene de la calle viene incluso dentro de casa porque bueno por situaciones verdad pero es es triste que comience desde tu propia casa cuando se o sea cuando piensas que es donde más apoyo y amor y protección te deben de dar sin embargo pues no es así yo brevemente contaré algo pero bueno igual me entienden yo tengo 58 años soy nicaragüense tengo cuatro hijos el padre de ellos nos abandonó y me dejó a mí con los cuatro niños que el pequeño tenía tres añitos él se fue con otra persona y bueno yo trabajaba en Nicaragua y comencé pues a bueno trabajaba en radio y televisión como locutora y todas esas cosas y tenía que tener varios trabajos para venir y ir a o sea son cuatro radios cuatro horas en radio y luego de ahí me iba otro y me iba otro y bueno tratando de de darles de comer no porque él se desatendió totalmente ante esa situación eran cuatro niños sin padre y sin madre porque habían muerto en mi caso y cuatro niños que tenías que alimentar cuatro niños que tenían que que era la universidad unos otros y y al final yo decidí venirme bueno ya había hecho varios intentos me fui a Estados Unidos estuve ahí traté de esto pero no era el momento como dicen la tercera es la vencida y era y fue esta me vine dejando mis hijos mayores cuidando a los dos pequeños y con la idea de trabajar y darles una vida mejor y bueno gracias a Dios pues desde el momento uno conseguí trabajo y comencé a trabajar estaba en Zaragoza y bien luego me conocí al que fue mi esposo me vine a Euskadi y bueno me casé y todo lo demás luego los niños pudieron venir los hijos cada uno pues fue volando teniendo su vida y luego me divorcio hace cinco años vale en esos cinco años pues nada es lo que dice Lourdes yo trabajaba cuidando personas mayores también y y cuando se dice que no se piensa en el cuidador es que nosotros ni siquiera pensamos en nosotros nosotros venimos y pensamos en que hay un trabajo queremos dinero para nuestros hijos para trabajar y trabajar y te olvidas y tienes o sea en el caso mío mis hijos me daban la fuerza ellos eran mi energía mi todo ¿no? para para salir adelante y y lo fue hasta que igual que ella pues me detectaron fibromialgia y luego pues un divorcio un divorcio de hace cinco años y luego te quedas ahí después que has venido con toda la ilusión de esto y te quedas sola para mí el salir de casa fue una situación bien fea porque sales con claro tantos años te te vas haciendo de muchas cosas al final sales regalando o lo que sea ¿verdad? poniéndome en el contenedor de cosas pero sale con esa maleta con unas dos maletitas con esa bolsa de 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 carrefuro de donde sea con una vida donde no sabes dónde porque no tienes o sea tienes tu hija pero está con su pareja o sea cada uno y otros están fuera ¿verdad? pero bueno ya ahora cada uno gracias a Dios está bien pero ¿qué te quiero decir? sales de ahí y no sabes dónde vas al final termina leyendo donde 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 mi hija y y luego cómo se complica la situación al poco tiempo de ahí me detectan un cáncer un cáncer que estaba en un sim 3 ¿qué haces? dices oh pues nada comenzar el tratamiento pasarlo y ya está al final todo eso pues el vivir en el pueblo todo eso te acarrea pues porque la gente claro cuando eras esposa de fulanito todo el mundo hola ¿qué tal? y luego pues nada te miran como como que cometiste el peor pecado del mundo y no saben por qué por qué pasó pero bueno al final te sientes mal y yo no tenía dónde dónde vivir la verdad estuve con mi hija luego que terminó todo el tratamiento de del cáncer las quimio y todo eso pues me fui a alquilar una una con poco que recibía me fui a alquilar una habitación en Sumárraga ahí en Sumárraga pues a los tantos meses o eso pues me dejaron de dar la ayuda que me daban y al final no tienes dónde ir y yo digo bueno pues nada hablo con la de la casa y le digo mira esto ya está y luego puedes alquilarla a quien sea y me fui a a la calle y yo digo qué voy a hacer ahora o sea no quería volver donde mi hija porque no quería molestarla sabes porque a veces pues dices es que tiene su vida esto y no quieres molestar y no por ella porque igual la pareja de ella tiene bueno en este caso es rumano y tienes otra tienen otras costumbres otras y al final sientes que estorbas entonces no como que dices pues prefiero estar debajo de un puente pero bueno al final no fue necesario eso pero si encontré tres personas que bueno yo soy muy creyente y siempre pongo a Dios primero y yo digo pues mira le pedí a él y él me abrió las puertas y y conocí a tres personas marroquí que me dieron donde vivir tres meses tres meses que yo les lavaba les hacía la comida les limpiaba y todo eso y bueno y ellos me daban el techo pero me sentía súper contenta por un lado pero al mismo tiempo a ver vale te dan donde vivir pero luego quieren sacar algo tuyo uno de ellos por ejemplo pues quería como que yo tuviera algo con él y yo no ando buscando nada o sea nada con ninguna persona sabes como que dice pues estás viviendo aquí a ver si si me pagas un poco o no pero la verdad que o sea la pasas tan mal y te sientes tan que dices tú Jolimbe teniendo tantos hijos yo estoy aquí viviendo esto pero bueno también ellos tienen sus vidas y tampoco yo les cuento mucho pero que pasó después un hijo que tengo en Ucrania que ahora está en Irlanda me dice mamá ya no sigas ahí vente para Ucrania que yo te voy a cuidar eso fue lo más hermoso que me dijo y yo dejé todo y yo digo me voy por Ucrania pero desgraciadamente pues yo iba ya enferma de una de una secuela de tanta de tanto de tanta radiación sabes y me estaban viendo algo del intestino y esas cosas y pero bueno a mí no me importó yo me fui fui cuatro meses para allá y feliz con mi hijo pero había otra cosa no hablas el idioma él pues lo que podía o quería traducía y yo al final me sentía o sea el frío todo el cambio al final pero me tuve que venir para acá porque sí que me puse muy malita con esa con ese con ese efecto adverso de tanta radiación y como decir vine ayer hoy estaba en el hospital pedía ayuda a la trabajadora social y me decía que no se podía claro no se podía porque yo tenía que estar viviendo sola para poder recibir una ayuda entonces ya no recibía ninguna ayuda y bueno como estuve tres meses en el hospital ese efecto fue una colostomía que me tuvieron que hacer porque tanta radiación pues te quemó una parte de sabes y bueno tuvieron que hacer una colostomía y y yo claro pasa la trabajadora social y dice a ver qué tal cómo está yo no me quería ir yo digo yo no me voy del hospital porque aquí está en mi casa o sea mira es triste que mucha gente no quiere ir al hospital porque porque es que ese hospital pero ahí yo fue donde encontré ese amor y esa familia que me hacía falta sin embargo pues a partir de que miraron que no era un catarrito ni un dolorcito tonto pues sí que se puso las pilas la trabajadora de ahí y allá y luego pues mira me pudo conseguir un sitio donde estuve que estar un año compartido en Nordicia y al hacer la valoración diputación pues vino y salió para venir al centro de día de munto y residencia pues gracias a Dios tres años en lo que tengo de estar un año centro de día y ahora ya dos años en residencia pero yo te digo se pasa porque la pasas mal tienes un yo tengo cuatro hijos pero me alegra el saber que una de ellas fue mi 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 sacrificio que es médico y esté en Nicaragua tiene su niña su familia pero el próximo año si Dios quiere igual venga para acá pero y los demás están fuera pero al final yo me he sentido excluida pues porque aunque no he pasado y doy gracias a Dios pero no me hubiese importado ir a a a a a dormir en la calle debajo pero sé lo que es pasar hambre lo que es pasar frío eso pues igual pero sobre todo pues que te digo que no necesitas estar en la calle a veces dentro de la misma casa estás excluida y y yo ahora en mundo pues estoy feliz son mi familia la verdad que es un sitio maravilloso y y bueno pues mira bueno más que todo era como una experiencia como mi testimonio por decir algo de lo que que no solamente en la calle y esto pero sí que se pasa duro sí y mira y ahora ese hijo que estaba en Ucrania por la guerra pues nada se ha ido a Irlanda y bueno gracias y bueno por compartir el itinerario ya vemos itinerarios diferentes donde elementos y factores diferentes inciden en en esos procesos de exclusión y ahora que estáis realizando la dirección contraria en el proceso de inclusión ¿sí? ¿alguna otra aportación al hilo? Vale bueno a ver yo soy un poco más de diálogos informales pero bueno esto es entiendo que es un diálogo muy formal vale para ir rompiendo un poco el hilo respondiendo a la pregunta que has lanzado al principio que me ha gustado que es cuando empieza la exclusión y cuando termina yo creo que el término exclusión es tan amplio y tan diverso que no no podemos no podría tener ni siquiera una única respuesta y yo creo y yo creo que la respuesta es difícil es difícil de darle también una solución al término de la exclusión social lo que sí que yo creo que el término de la exclusión que vive una persona que el contexto es quien determina cuando el tiempo y también lo que está viviendo y de la manera como lo va a vivir como lo va a llevar y cuando va a terminar cuando empieza y tal por ejemplo es lo que acaba de decir no me acuerdo de tu nombre perdón Marta vale que una persona que puede vivir exclusión en su propia casa otra persona que puede vivir exclusión directamente cuando una vez que sale de su casa otra persona puede vivir la exclusión o inicia la exclusión a partir del momento que decide abandonar su país por motivos de guerra por motivos de diversos motivos también que pueden ser económicos calidad de vida etc sí que es verdad que yo me siento muy reflejado con uno de vosotros uno de vosotras también yo también he tenido un personal o sea un itinerario más un poco de lo mismo de la exclusión yo también he sufrido exclusión y y bueno y bueno me gustaría igual un poco deciros de que bueno que yo también decidí abandonar mi país con 15 años y soy de de Marruecos y a partir de ese momento que he decidido abandonar mi país que para mí fue sinceramente ha sido una broma no estaba un poco no sentía esa realidad como o sea no sabía lo que me esperaba en la calle lo que me esperaba en aquí en España al cruzar el estrecho pero luego lo viví lo viví en primera persona ahí sí que supe que es la exclusión que una vez que pises esta tierra para mí se me han adjudicado unos términos unos pues prejuicios unos prejuicios desde el momento que he pisado sabiendo que yo era un niño de 15 años que estudiaba en en clase o sea sacaba muy buenas notas pero claro o sea ya eres de fuera eres de Marruecos eres terrorista eres ladrón vas a ser ladrón vas a tal una serie de perjuicios que ya determinan y te afectan en tu proceso por así decirlo y luego es verdad que luché tal para para mí la única solución que sería para la exclusión para combatir la exclusión tiene no tiene un simple factor pero sí que es verdad que yo me acercaría un poco a tres niveles a nivel ya personal de la persona si quiere cambiarlo si quiere salir de esa exclusión luego también entra la sociedad en su conjunto cómo podemos nosotros ayudarle a esa persona para salir de 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 ese contexto en el que vive de la exclusión y cómo no y que tiene mucho que ver el sistema el sistema o el el gobierno por así decirlo o sea porque igual yo diría que que se dividen un poco que podríamos dividirlos en un 40 pues 40 otros 40 y un 20% de tal el el caso es que pues eso que agradeceros también haber compartido con nosotros vuestra experiencia porque son duras yo me las llevo conmigo de verdad ya me las llevo me siento contagiado ahora mismo con vuestras experiencias me siento un poco identificado con vosotras y y animaros para seguir adelante y bueno que lo estáis haciendo muy bien si estáis aquí hoy en día aquí compartiendo esto quiere decir que habéis logrado pues o sea habéis logrado un nivel muy o sea en la sociedad también ya os sentéis seguras para compartirlo y también para ayudar a los que ahora realmente lo están viviendo en primera persona sé que quiero también compartir una anécdota que el otro día lo viví con Yusune en 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 Deusto porque fue un poco que desde la primera vez que me o sea cuando me vio y tal me dijo a ti te conozco a ti te conozco le dije vale o sea ah vale o sea eres Yusune y tal me dice vale sí eras el educador que que trabajabas en el albergue de de Oreo y tal le dije sí y es verdad que me acuerdo de ti tal y cual y me dice es que vaya caña nos habéis dado vaya caña y sí que es verdad que me quedé con eso me quedé con eso en lo cual sí que me gustaría un poco deciros eh qué os facilita a vosotros como futuros profesionales para vosotros cómo tenemos que ser nosotros en el trato con vosotros con otras personas cómo tenemos que interactuar cómo tenemos que acercarnos a nosotros etcétera o sea no sé si me habéis entendido la pregunta sí sí yo creo que sí además bueno es un aspecto que nos interesa así pues saber cómo podemos ser buenos profesionales darnos unas pistas unos ingredientes para que los estudiantes se lleven cuáles son los elementos que realmente acompañan en esos procesos de inclusión yo voy a dar el micrófono por este lado hola buenas me llamo Ignacio bueno pues yo lo único que os diría a los que vais a hacer puntos profesionales es que el trato sería cercano mirando la cara hablando bien intentar llegar intentar entender el problema de la persona que llega cómo no lo sé hay otra gente que lo sabrá mejor que yo pero es en el trato al hablar y llevar a la persona a intentar sacarle ayudarle a entender pues el papeleo y de todo que muchos no sabemos yo por ejemplo no tengo ni idea a mí me mandan a hacer un papel y le digo tengo que pedir ayuda porque me pierdo y cercano que el trato que sería más cercano Escarricasco dices que no lo sabes pero sí ya nos has dicho sí cercanía proximidad buen trato sí dignidad todo eso es lo que requiere sí esos procesos de acompañamiento y los estudiantes ya están apuntando ya están apuntando a ver más palabras más palabras ¿cómo te llamas? Manolo Manolo es verdad que no quiere hablar pero sí tiene algo de afonía pero tiene ahí el altavoz tiene el altavoz al lado lo he transmitido ya te he dicho habla Manolo venga que lo has dicho súper bien es verdad que me acaba de transmitir y me acaba de decir de que le gustaría que nosotros fuéramos más prácticos más empáticos más que lo vivamos desde dentro también desde la presencia con la persona no es eso sí más o menos ponerse al lugar al revés o sea cuando se van a hacer prácticas en vez de hacer las prácticas como educador tienes que hacer las prácticas primero primero como un usuario vete de incógnito como usuario aprendes y después vete de educador eso es todo es carricasco cuando vas a la academia militar primero eres recluta después eres suboficial después eres oficial hay que pasar por todos los itinerarios sí yo quería lo que ha dicho Manolo lo ha resumido perfectamente y es yo creo que la base está en la empatía o sea es que si hay empatía ya el resto está hecho tú no puedes intentar tratar una persona o estar con ella o acompañarla porque en estos procesos lo más importante y lo que hay que subrayar es la compañía el acompañamiento de la persona una vez que se cree el vínculo con la persona ya el resto va fluyendo solo ya ella misma te va bueno a compartir lo que lo que quiere que tú sepas y te va a pedir ayuda para lo que ella quiera y eso respetable al 100% entonces el trabajar la empatía y lo que ha dicho el ponerte los zapatos de la otra persona sin pensar que tú lo sabes todo y vienes de la universidad es un poco ecología de saberes o sea realmente aceptar que la otra persona que tienes delante tranquilamente puede saber muchísimo más que tú en muchísimos aspectos y un poco de humildad de bajar al terreno y bajar a la calle porque de la calle se aprende lo que hay y de donde sale todo empatía vínculo proximidad persona respeto todos esos ingredientes están saliendo ¿qué más Marta? mira yo tengo una propuesta la cogemos la cogemos una propuesta porque la verdad que nadie puede hablar de algo mejor que el que lo ha vivido y a mí me encantaría solo porque bueno son jóvenes al final pues todos tienen las posibilidades que sea y no les falta nada y todo lo demás pero dentro de por lo menos en las prácticas que no sea solamente ir a ver esto lo otro que sea un fin de semana en la calle un fin de semana a ver bueno un fin de semana lo pongo pongámosle una semana yo que sé el tiempo que sea eso bueno pero vamos sabes que o sea que no tienes pero sí que que te metas y que y no tener digamos que no tienes donde ir donde vivir no tienes donde comer o sea sin nada entonces eso desea yo de que dentro de dentro de las clases que tienen no sé cuántos años es pero bueno también una semanita bueno una semana está bien un fin de semana muy corto de verdad que sí una semana y no en Donosti en diferentes partes en un pueblo en un en cualquier lado pero que sea como parte de para que tú lleves lo que se siente de verdad la mente el estar ahí pues es una propuesta para que bueno pues igual tendré que incorporarla ¿no? como ejercicio claro para el próximo curso yo se une algo más a mí se me ocurre ser tajante y exigente pero siempre con una sonrisa a ver yo como profesional he escuchado en cada uno de todos la palabra persona o sea hay que saber que estamos trabajando con personas no son ni máquinas ni cuando una máquina se estropea la podemos arreglar la podemos tirar las personas si se rompen no se pueden cuesta mucho arreglarlas o sea la empatía como hemos dicho es lo más importante en este trabajo o sea si no sois empáticos os va a costar trabajar o sea cualquier abrazo cualquier caricia es muy importante o sea no solo las estrategias de trabajo no es más importante ser persona como son ellos que somos todos personas solo quería decir eso que no son máquinas que son personas y que como personas al final necesitamos del otro y necesitamos del vínculo necesitamos de esa mirada para ir desarrollándonos como personas y este trabajo es muy duro o sea no os voy a decir que no pero merece la pena o sea merece mucho la pena vale yo tengo una pregunta que me gustaría haceros a todos y a todas si es posible empatizar con una persona sin haber pasado por lo mismo si, si es posible que si es posible mientras te pongas a hablar o sea con la persona espera yo por ejemplo si sería una trabajadora como como es Oyer o como son como las chicas por ejemplo yo si las escucho si presto atención de lo que me están contando es como que si a mí me cuentan una historia es como que yo me pongo en el lugar y la vivo no necesito irme un fin de semana una semana a dormir en la calle porque me pongo en el lugar y lo vivo como que si yo lo estuviese como si yo lo hubiese pasado entonces no sé eso es empatía al final eso es eso es de eso se trata de la empatía de la escucha activa yo creo que no sea necesario yo creo que no sea necesario que vayan a dormir a la calle y tal y cual bueno bueno aquí tenemos diversidad de opiniones también y tenemos que ir terminando pero yo voy a hacer un ejercicio más he traído post-it de colores y os voy a pedir que de dos en dos pero no con el que tengo balau claro sino con el que tengo enfrente sí pongamos en el post-it cuál es el elemento el ingrediente la clave para la inclusión en una palabra y luego las vamos a poner pues me han dicho que había aquí un panel no hay pero no importa las vamos a poner aquí ah ahí en ese panel sí vale Mercedes sí entonces seguro que los estudiantes han traído un boli seguro que sí si no ya reparto yo alguno y sí eso es y vamos a ponernos de dos en dos pero no vale ponerse al lado del amigo o de la amiga no 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 nos tenemos que mezclar sí este lado con ese lado con ese lado venga que cada uno coja su pareja y que ponga en el post-it cuál es el elemento el ingrediente para la inclusión no lo que ha dicho no no vale que esté nada querido que que me no que ��a que i Gracias. 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 Vamos a ver. Bueno ya estamos muy a gusto, pero tenemos que ir terminando... Sí. Tenemos que ir terminando. Y ahora mismo me decía... Nos ponemos los cascos? ¿Ah, o no me oís? Y ahora mismo me decía Yosune que cuando nos va bien la vida, la gente nos llama, pero cuando nos va mal, nadie nos llama. Eso es lo que me acaba de decir Yosune, para que también lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ir terminando, si os parece vamos a ir terminando. Espero que se graben todas estas frases realmente significativas que han compartido con nosotras y nos acompañen en nuestro futuro profesional. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Oyer, ¿me puedes ayudar tú si quieres? Aquí hay un post-it donde señala que está agradecido, agradecida. ¿Qué elementos, qué ingredientes necesitamos para la inclusión? Vamos a ir chandaca, ¿sí Oyer? Parece que no, pero es importante el amor. Que no sé quién ha puesto, pero en este trabajo es muy importante el amor. El siguiente post-it nos dice visibilidad y acompañamiento. Son ingredientes que necesitan esos procesos de inclusión. ¿Qué más, Oyer? Como he dicho antes, el abrazo, como una caricia, un abrazo. Es importante para que se sientan seguros, para que se sientan a gusto. La solidaridad también. Empatía vemos que hay bastantes. Que os habéis quedado con eso, que es muy importante la empatía. Si no somos empáticos, nos va a costar trabajar aquí. Luego hay equidad, prevención primaria, respeto. También respeto importante. Respetar a la persona porque somos personas. Que se nos entre en la cabeza que somos personas. Ellos, nosotros, todos. Somos iguales. Somos iguales, ni más ni menos. Somos iguales. Tenemos unas circunstancias diferentes, pero somos personas. Yo también, como Macarren, soy diferente. Con ellos también. El tema de la empatía va muy vinculado a la comprensión. Hay más comprensión. La necesidad de esa comprensión. El vincular con la persona y con la realidad que tiene esa persona. El respeto. Otro aspecto también que se subraya. Somos personas y, como decía Josune, estemos arriba, estemos abajo. Necesitamos que nos traten con respeto. Porque a menudo no es una responsabilidad de las personas, sino todos los elementos y factores estructurales que inciden en esos procesos de exclusión. Y lo hemos visto muy bien evidenciado en esos itinerarios que habéis compartido con nosotras. Nosotros. Y humanos, como dice Josune. Bueno, también se habla de la vocación, del trato de las personas y el acabar con el racismo. Que sería un poco vinculado también a todos esos prejuicios que tenemos. aspectos importantes que ayudarán en esos procesos de inclusión. Bueno, hasta aquí. No sé si queréis señalar algo más. ¿Queréis subrayar algún otro aspecto en este encuentro? Que volvamos a tener más encuentros. Muchas gracias. Chalo a un diva, suey, Beresiki. Aplausos. 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 Gracias.